Nuevamente estoy aquí y no encuentro cómo salir Nuevamente estoy aquí, una pesadilla sin fe Siento, siento nuevamente el mal adentro Siento, siento nuevamente el mal adentro Una pesadilla sin fin Siento, siento nuevamente el mal adentro Pienso que ya ha llegado el momento Siento que debo hacer mi movimiento Soy un lienzo pintado con sangre y no miento El diablo se ríe en mi cara Me envía a las legiones de las bestias más raras Mi arma dispara, pero nada para Rodeado de demonios que se acercan y no le hagas Pero quien dijo miedo Voy a hacer que todos prueben de mi fuego Yo los voy a destrozar Y quien dijo miedo Voy a hacer que todos prueben de mi fuego Se acercan y ratatatata Siento Siento nuevamente el mal adentro Y no quiere salir Siento Siento nuevamente el mal adentro Una pesadilla sin fin Yo vengo por mi hija perdida Luego salvaré su vida Y mi vida tengo que emprender la huida Enseguida un laberinto de órganos a la salida Dime como yo puedo escapar Dime a donde yo puedo llegar Muchos solamente se entregan al mal Pero yo al carajo yo voy a luchar Siento Siento nuevamente el mal adentro Y no quiere salir Siento Siento nuevamente el mal adentro Una pesadilla sin fin Para todos mis suscriptores Mil gracias por haberme acompañado en esta travesía de hacer rap play Pero mi camino sigue hacia nuevos horizontes Gracias de verdad Y esperen nuevo contenido en el canal Muy pronto Este es un servidor Letfala Me despido con el mal adentro Ya Gracias de verdad Gracias de verdad Gracias de verdad